Música Aquí se realizan diferentes cultivos Lo que es la parte de cultivos con manejo orgánico El caso de rábano, repollo, brócoli, cilantro, perejil, apio, remolacha, zanahoria, cebolla Vamos a iniciar con el cultivo de la yuca para explicarle un poco el manejo que se le ha dado Se sembró en el mes de junio, para específico el 16 de junio En el sistema de siembra acostada Al fondo del surco se colocó bocachi como fuente de abono Y luego el manejo que se le ha dado es la aplicación de la pluma Es una fuente de abono natural que muchas veces en el aire rural se desperdicia Provee de un producto que se llama queratidina La cual pues es la fuente nitrogenada que ayuda a mejorar los suelos Y a darle un mejor desarrollo a los cultivos Otro de los cultivos que producimos acá en el hogar es el apio Aquí podemos observar una planta El apio pues aquí tiene un desarrollo bastante lento Pero podemos observar la cantidad de raíces que tiene Que esto pues se logra a través de la materia orgánica Que se produce en el suelo cuando se maneja con abonos orgánicos Este es otro tipo de cultivo Aquí tenemos un cebollín En muy buena calidad Aquí es donde se convence La verdad que la tecnología de agricultura orgánica funciona Porque pueden ver ustedes en una planta Un cebollín con muy buena calidad No tiene nada que envidiarle a un cultivo convencional Si ustedes se fijan un buen desarrollo de raíz Un buen tallo que es la parte aprovechable Es decir tenemos calidad de producto también Aquí pueden ver un maíz criollo Que también sirve en algún momento de barrera Para evitar el tema de plagas Entonces nos da un cultivo pues libre de plagas Porque en la diversidad pues las plagas se distraen Otra área, aquí hay una cosa bien particular en el hogar Como se está trabajando para lograr hacer una cadena de consumidores Y hemos visto que hay una demanda bastante significativa De lo que es el cultivo de rábano Entonces estas áreas que están acá Están con diferentes fechas de siembra De manera que todos los domingos podamos tener la posibilidad De ofrecer producto a la familia Al mismo tiempo de los rábanos también tenemos intercalada Una área de cilantro Que lo que pretendemos es de que tengamos como cultivo barrera O sea la diversidad de cultivos Para evitar el problema muy severo de ataque de plagas y enfermedades Básicamente aquí tenemos lo que es el rábano Tenemos acá una era de chile O sea que también es parte de esta dinámica de escalonamiento Esta planta pues viene de Suramérica Es la planta de stevia Tiene propiedades medicinales para los enfermos de diabetes Es una planta que ofrece muchas bondades Para los procesos de recuperación Entonces recién se ha traído toda esta planta que está acá O al menos son 50 plantas Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida